¿Qué pasa muchachada? Soy KeiserMZN, bienvenidos a un nuevo y último vídeo sobre el acceso anticipado de Diablo 4. El plan ha sido un poco estrambótico este fin de semana. El plan era grabar el viernes, coger un personaje de cero y hacer toda la historia, pero no ha sido posible. El viernes hubo un montón de cola, un montón de desconexiones, era brutal lo mal que iba el juego, determinadas misiones. A mí me pasó que estaba en una mazmorra y la mazmorra se vació. Literalmente no podías entrar en las puertas, ni salir de las puertas, no había enemigos, ni había nada más que la propia mazmorra. Y es porque se había desconectado. Ha habido errores de desconexión de todo tipo, pero es normal, es una beta. Aunque sea el acceso anticipado, hay mucha gente que se ha pre-comprado del juego, ¿vale? Y tampoco estaban, yo creo que los de Blizzard no estaban preparados para la beta pública sí creo que van a intentar. Aunque sea el primer día, siempre se usa para hacer una cosa que se llama test de estrés, que básicamente es ver hasta dónde llegan los servidores y la capacidad, que es una cosa que hasta que no sacas el juego en público, pues esto no se puede probar. Puedes contratar gente, pero vamos, la realidad solo se puede probar en la realidad. Las cosas son como son. Entonces, el sábado ya sí que jugamos una partida con el hechicero. Ya no pude grabar más y hoy me he levantado tardísimo. He estado viendo el Betis y he estado jugando con el Bárbaro. ¿Qué pasa? Que el Bárbaro sí que me ha dado tiempo a subir al 25, así que he tomado la decisión salomónica de haceros otro vídeo más, explicaros cómo ha ido mi beta personalmente y enseñaros cómo es el juego al nivel 25. No os vais a comer nada de spoilers. Este vídeo también lo podéis usar la gente que no queréis comeros spoilers de la trama. Si no queréis saber nada de la trama, os podéis ver este vídeo. Lo pondré en el enlace. Dejadme un segundito. No sé qué me pasa, tío. O sea, antes de grabar estaba perfectamente. Y ahora me ha entrado la moquera, pero bueno. Entonces, dicho lo cual, este es el PJ que hemos utilizado al principio, que casi lo vamos a desechar. Y este es el PJ que he estado yo usando personalmente. ¿Vale? Vamos a jugar. Y os voy a explicar un poco la cosa. Bajadme bajar un poquito la cámara. Que veo que está apuntando demasiado. Así. Así. Vale. Un segundito, que voy a matar a estos bichos y nos vamos a ir a la ciudad. Vamos a pasar con bicicleta. Vale. Vamos a la ciudad. Vale. Ya empezar a explicaros cómo ha sido lo de cómo ha sido todo. ¿Ok? Ya se me debería de ver. Vale. Tema de objetos. A ver si podemos verlo. Tema de objetos. El... Ya me saldrá. Los artículos normales ya vimos que tenían solo un atributo. Los artículos azules tienen... Yo he llegado a ver dos o tres. Aunque igual me estoy colando. Pero nos vamos a poner que tienen dos atributos aparte de lo que dan de base. ¿Vale? Aquí veis que... Aquí hay un hueco. Porque en nivel 20 creo que es. Ya puedes utilizar las joyas. Luego veremos el tema de las joyas. Que es un sistema que viene de Diablo 2 y de Diablo 3. Los amarillos fijaros que tienen tres. Y los legendarios tienen cuatro huecos de cosas. Y además... Tienen la habilidad legendaria. Que ahora veremos cómo se maneja eso. ¿Ok? Ahora mismo yo tengo una build hecha de un vídeo de internet que he visto. Aunque no me convence mucho. La verdad que es una build para llevar el bárbaro en modo berserker. He visto otra build que está muy rota. Que es el bárbaro de espinas. Yo creo que el bárbaro de espinas merece más la pena que este. Pero bueno. Entonces. El tema de las... Todo este vídeo va a ser de explicación. No vamos a hacer casi mucho gameplay. Luego si no vamos a dar una vuelta. Pero me gustaría enseñaros cómo ha sido la beta. ¿Vale? Y cómo son los sistemas del juego. Cómo se han quedado. Etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Debería haberme hecho un guión? Sí. Debería haberme hecho un guión. Fijaros que aquí tenemos las típicas gemas de Diablo. La esmeralda. El zafiro. El rubí. El diamante. La matista. Y el topacio. ¿Vale? Aquí lo único que las gemas no suben las habilidades básicas. O sea. Quiero decir. Perdón. No suben los stats. Esto no da inteligencia, ni destreza, ni fuerza. Por lo que parece. Sí que te da mejoras. La vida sí que te la sube. Hay reducciones, etcétera, etcétera. Pero lo que no te sube es el tema. Un segundito. Vamos a quitar. Bueno. Quitar el WhatsApp, que si no se me irá a Klingling. Y aparte hay una cosa que se llama cráneo fragmentado. Que básicamente te da armadura, vida y curación. La matista te da unas estadísticas. El topacio otras, etcétera. Entonces al nivel 20. Insisto. Se desbloquea. Joyero que está aquí. Que creo que hay varios pueblos con joyeros. No os quiero hacer ningún spoiler de nada. El mapa sí. Obviamente lo voy a tener que hacer spoiler del mapa. Pero bueno. Y aquí. Puedes hacer. Con tres amatistas. Tres tal. Haces más cosas. De hecho. Yo tengo. Espérate. Hay una cosa que no me cuadra. Vamos otra vez. Si con tres joyas haces otra distinta. ¿Por qué no me deja? Montar. Igual es porque tengo que subir de nivel o qué. Vamos a ir a ver si nos dejan subirla. Y si no. Eso significa que tenemos que subir de nivel para poder. Subir más las joyas. No me deja. No me deja. Puedes llevar hasta. Hasta nivel. 20. Vale. Pues no pasa nada. Voy a dejar. Las joyas otra vez. Entonces. A nivel 20. Básicamente. Es. Al nivel que te quedas. Cuando acabas la campaña. Más o menos. ¿Ok? Cuando acabas la campaña. Te quedas. Más o menos a nivel 20. Y el resto de niveles. Los tienes que farmear tú. ¿Ok? Yo estoy al nivel 25. Y sabéis que en la beta. No os deja subir más allá del nivel 25. Ahora por mucho que juegue. Voy a seguir estando a nivel 25. El personaje. Como ya sabéis. Se borrará. Cuando acabe la beta. Se borrará. Cuando hagamos el acceso anticipado. Tenemos que hacer otro nuevo. De cero. Que seguramente haré. Cogeré. Ni gromante. La verdad. Vamos a ir un momento. Al mapa. El mapa son. 77 zonas. Las he explorado todas. Para ver. Que me daban. ¿Vale? Está todo explorado. Hay determinadas. Mazmorras que no he podido hacer. Me he dedicado más a explorar que otra cosa. Para ver que pasaba. Hay un montón de fuertes. Y mazmorras que no he hecho. La mayoría casi no las he hecho. Al nivel 20. Ya tienes que subir tú solo. En 20. 22. Puede ser que te quedes. Cuando acabas la. El acto 1. ¿Vale? Esto es el acto 1. Luego tendríamos que ir al acto 2. Que está aquí. ¿Vale? Otra zona enorme. Del mapa. Esta es la zona de la beta. Y es. Os digo que es. Enorme. Si tú. De este punto del mapa. A este del punto del mapa. Te puedes pegar. Tranquilamente. Media hora. Una hora. Andando. O sea. Es un mapa enorme. Los enemigos salen por ahí. Hay un montón de mazmorras. Hay un montón de desafíos. Etcétera. Entonces. Está bastante bien. Y solo es el acto 1. ¿Ok? Entonces. Lo que decía. Yo me he dedicado a explorar. Y hacer misiones secundarias. Con las misiones secundarias. He intentado hacer siempre las de nivel más bajo. Porque la verdad. Es que te pegan. Unas hostias. ¿Qué pa qué? Aquí hay un montón de misiones. Que no puedes hacer. Porque te tienes que ir a. Hay cojones. Que te tienes que ir al acto 2. Como esta. Esta tienes que ir al acto 2. Obviamente esta no la puedes hacer. Aunque salga aquí. Esta no se puede hacer. El tema. El caballo. No he podido coger el caballo. ¿Vale? No sé por qué. Igual es una cosa mía. Pero. Mientras el campamento. Tal, tal, tal. Hay un montón de. De misiones como esta. Que hasta que no te cargas el campamento. Qué fuerte este. Qué fuerte. Aquí hay una especie de. Malong. Malong es este. Que es nivel 27. 27. Esto había que hacerlo con. Con mucha gente. Igual tendré que haber vídeos de cómo lo han hecho. Este fuerte es el nivel 25. Es muy jodido de hacer. Y este. También. Hay uno que sí que me pude pasar. Que es el. Es un fuerte que está por ahí. Que no sé cuál es. Creo que es este de aquí. Me suena que es este de aquí. No estaba. Puede ser. Pero la verdad es que son difíciles. El boss del mundo. Ni lo he visto. Ni lo he podido ver. Está aquí. ¿Vale? Aquí se supone que sale. Voy a intentar ver. Algún vídeo. La hora en la que salió. Me coincidió. Que no pude. No pude entrar. La verdad. Y hicieron unas horas muy estrambóticas. Es el jefe final. El jefe de mundo. Que es un bicho aquí enorme. Que sale aquí. Y te lo tienes que cargar entre mucha gente. Salió a unos horarios muy raros. A las 7 de la mañana. O cosas así. No voy a levantar. Yo se va a dar a las 7 de la mañana. Ya puede ser. Jesucristo. El tío. ¿Vale? Entonces. ¿Qué más? Bueno. Altares de Lilith. Es que así no he cogido. Están muy escondidos. La verdad. No sé cuántos hay. Hay 28. Y solo he cogido 4. Eso habría que cogerte. Te tendrías que coger un mapa. Del juego. Y empezar a desbloquearlos. Vale. Entonces. Recompensas. Las ciudades. Tengo todas las ciudades descubiertas. He hecho un fuerte de todos. He hecho 22 misiones secundarias. Hay 35. Hay un montón de misiones secundarias. De todo tipo. Casi todas están relacionadas con el lore. Exorcitar. Exorcizar. Cuerpos. Ir a por. A matar gente. Bueno. Está muy. Está muy bien. No quiero hacer mucho. Mucho. Spoiler. He hecho solo dos mazmorras. Las mazmorras son difíciles de cojones. Los jefes. Telita con los jefes. Y son largas. Una mazmorra te puede durar tranquilamente media hora. Son largas. 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 Hay una cosa que me frustra mucho. Y es que las mazmorras. Casi todas las mazmorras. Tienen una puerta. En el centro. De la mazmorra hay una puerta. Y te tienes que desviar. Te tienes. Te tienes que desviar. A la derecha. Y a la izquierda. Para conseguir llaves. O lo que sea. Para abrir la puerta. Entonces es como que tienes que hacer. El viaje. Como cuatro veces. Tienes que ir. Al medio. O sea. Llegas. Hay un pasillo estrecho. Llegas a donde está la puerta. Y te tienes que desviar. A la derecha. Coger la llave. Volver aquí. Dejar la llave. Volver aquí. Coger otra llave. Volver aquí. Y una vez que te has hecho. Que te has tirado un huevo de tiempo. Entras a la puerta. Y al final. Hay un boss. Que es jodido. ¿Vale? Y básicamente eso. Luego las mazmorras. Según. La mazmorra te da una recompensa. Que básicamente. Es un poder legendario. Que puedes utilizar. En cualquier. Arma. ¿Vale? Lo puedes meter en el arma. Por ejemplo. Este. Quiero que es para todos. Aspecto de ilusión. Si te llenan. Mientras estás bajo. Los efectos de control. De masas. Eres imparable. Durante cuatro. Segundos. Esto básicamente. Si te. Estunean. Y te pegan. Pues básicamente. Eres imparable. Eso está muy bien. No te pueden pegar. Durante cuatro segundos. Eso está muy bien. Aquí por ejemplo. Hay una mazmorra. Que es un beneficio. Para un pícaro. Esto. Obviamente. Yo no la voy a hacer. Aquí hay una. Mazmorra que hay. Que es para nigromante. Obviamente. No hay nigromantes en la beta. Esto no merece la pena hacerla. Aquí hay otra mazmorra. Que. Es para hechiceros. Si yo desbloqueara esto. En el hechicero. Podría utilizar. Esto. ¿Vale? Lo que pasa. Que para poder llegar. A utilizar. Los aspectos. Las cosas. Los aspectos. Que se llaman aquí. Tienes que tener nivel 25. Y tienes que desbloquear. Un PJ. Que solo se puede desbloquear. Nivel 25. Ya os he dicho. Que es jodido. Llevar a nivel 25. Este si que podría hacerlo. Este podría hacerlo. Etcétera. Vale. Hay un montón de. De mazmorras. Yo solo he hecho dos. Ok. Esto que no se que es. Creo que es una. Esto es una mazmorra. De la historia. ¿Vale? Puedes volver si quieres. Aquí hay otra. Hay un montón de misiones. Yo estaba. La última que estaba haciendo. Era esta. Que es jodida de cojones. Entonces. Por. Hacer todas estas cosas de aquí. Por. Desbloquear todas las ciudades. Por. Quitar todos los. Fuertes. Hacer. Las búsquedas. Recorrer todo el mapa. Hay 77 zonas. Las he recorrido todas. ¿Vale? Por hacer mazmorras. Y por hacer altares de Lilith. Te van a dar. Te van dando. Renombre. ¿Vale? Que es este de aquí. Cuando subes de renombre. Te dan experiencias. Estas experiencias. Se pueden. Se pueden. Dar. Para el personaje. Que lo hace. ¿Vale? Para todos los personajes. Y aquí. Esto de aquí. Básicamente. Necesitas tener el nivel 3. Y en el nivel 3. Te dan. Todo esto. ¿Vale? Ahora mismo. No sé. Cuánto nivel. Necesitas. Para pasar al nivel 3. Porque no lo pone bien. Pero yo estoy al nivel 2. ¿Ok? En experiencia. Habilidad. Una carga de pociones. Más habilidad. Ahora mismo. Seguramente. Tendré. Dos puntos de habilidad más. Por haber hecho. La exploración. ¿Compenza hacer la exploración? Sí. Compensa hacer la exploración. La verdad. Que me merece. Muchísimo la pena. Que os detengáis. A mí me gusta mucho jugar. Con lore. Me gusta mucho jugar. Pausadamente. Explorar los mapas. A mí los juegos de mundo abierto. Me absorben. En alma. Porque me gusta. Quitar puntos de los mapas. Es una cosa que me encanta. ¿Vale? Y si hay lore. Si tú vas y hay lore. Mejor. Y si encima que hay lore. Te dan. Más. O sea. Te dan recompensas por hacer. ¿No? Ya. Apaga. Y vámonos. Esto no creo que lo llegamos a hacer. Porque aquí te dan puntos de leyenda. Y es una cosa que no vamos a poder acceder. Vale. Vamos a. Las habilidades. Ok. Esta build. Las puntos de leyenda son puntos que alcanzas a nivel 50. Te dan una especie de árboles. Como el Final Fantasy. Dos puntos que tengo aquí. Del bárbaro. Básicamente he pillado una build. Una build de internet. Y la he estado probando. ¿Vale? Esta no es la build que he estado llevando yo de normal. Si os fijáis. Hay muchas habilidades que. Las desbloqueas con objetos. ¿Vale? Hay un montón de objetos que te dan habilidades. Vamos a ver. Algún objeto que te dé. Que me dé. Que me esté dando habilidades. Si no encuentro. Algunos de estos objetos me está dando habilidades. Lo que pasa que no te sé decir. No sé decir cuál. Pero algunos de estos. Me están dando habilidades. Hay unos puntos aquí. Que están marcados en violeta. Que yo no los tengo. Esto. Me está dando por un objeto. Que no sé cuál es. Me están dando. La habilidad esta. Luego. Os dije. En el. Primer capítulo. Os dije que el coste de devolución de puntos. Era bajado. Era muy bajo. Mira. 110. De monedas. 110 de monedas. Esta. 110. O sea. El máximo es 110. Son cuatro duros. Por. 2000. 2000 de oros. Ya tienes la. Tienes todo. Todo el árbol. Reiniciado. Y puedes hacer otra vez otro. La verdad es que está muy bien. Ya. Tema de. Puntos de habilidad. No creo que pueda. Pillar más. De los que tengo. Si vamos aquí. Y vamos a las. Recompensas. Aquí ya no dan más puntos. De habilidad. Así que. Básicamente. Pues. Esto se ha quedado. Como se ha quedado. Ok. Que más. Que más. Que más. Falta la. Falta la tienda. Han hecho bien. En no. En no ponerla. La tienda. Fijaros que aquí arriba. Tenemos. El nivel del mundo. Que es el nivel. Perdón. El nivel de la dificultad. Que es dos. Y yo creo que esto será. Vale. Vale. Esto es que significa. Que para poder desbloquear todo esto. Tenemos que estar en la dificultad tres. Me parece. La dificultad tres. No la podemos utilizar. No la podemos. Usar. Vale. Si voy aquí arriba. Solo nos han desbloqueado la dificultad normal. Y la dificultad que estoy ahora. Vale. Esta es la dificultad pesadilla. Y la dificultad tormento. Aquí. Te recomienda. Que juegues a esta dificultad de 50-70. De aquí. De 70 o más. Quiero que hay 100 niveles. Me parece. Vale. Nosotros. Nos dan la posibilidad de jugar. Del. En aventurero. Que es muy fácil. Ya os lo expliqué. Y este es. El veterano. Que es un poco más difícil. Yo. El aventurero. A no ser que seáis muy. 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 Muy nuevos. No. Os recomiendo que lo uséis. Vale. Más novedades que he encontrado en la beta. La poción. La he mejorado. Solo se puede mejorar hasta el nivel 20. Nivel 20. Es el máximo. La máxima. Evolución de la poción. Si vamos al. Mercader de pociones. Hasta aquí. Esto sí que es muy incómodo. En Diablo 3. Tienes la ciudad que está todo cerca. Vale. La siguiente modificación. Es a nivel 30. Sí que hay una poción que. Para el bárbaro. Es. Lo mejor que hay. Que es la de espinas. Vale. Yo recomiendo. Que si podéis coger. Si la podéis crear. Que la creéis. Vale. Porque es una pasada. El tema de las espinas. Es. De lo mejor que hay. Por cierto. Hablando de espinas. A ver. Perfil. No. Materiales y estadísticas. Aquí. Vamos a ver estadísticas. ¿Dónde está? El daño con espinas. Más quiero. Espinas. Cero. Esto es uno de los mejores. He visto que. Es uno de los mejores daños. Que hay. Te haces tanque. Y subes todo. Subes el nivel de espinas. A tope. Y vamos. Y te. Matas a todo. Vale. El tema de los. Caballos. ¿Vale? Aquí dicen que. Tienes que avanzar en la. En la campaña. Y completa montura. A favor donan. ¿Vale? Para. Conseguir acceso. A monturas. Yo esto. No lo he visto. Se supone que es una. Búsqueda prioritaria. Que es esta de aquí. Pero yo. Me he pasado el acto 1. Y aquí. No dicen nada. De. Monturas. ¿Vale? Te hacen ir a este. Acto de aquí. Que ya sabéis que. No se puede ir. Porque está bloqueado. Vale. ¿Qué más? Nivel 20. Desbloqueas. El joyero. Que ya lo hemos visto. Vamos a intentar. Echarle un vistazo más. En profundidad. ¿Ok? Joyero. Puedes hacer. Las joyas. Las puedes evolucionar. Solo las puedes evolucionar aquí. Una. Un. Un arma. Los armas tienen huecos. Que por cierto. Hay que ponerle. Tengo que ponerle cosas aquí. Si esta. Si este. Si esta armadura. Objeto. Lo que sea. Tiene un hueco. Y le puedes poner. Una. Una joya. Si ya la tiene puesta. Vienes con estas tenazas. Y se la quitas. ¿Vale? Si tú vendes. Esto es muy importante. Porque en Diablo 3. Se da distinto. Si tú vendes la. El objeto. Con la joya puesta. Lo que va a pasar. Es que vendes el objeto. Con la joya puesta. No te devuelve la joya. Esto es muy importante. Porque os va a pasar las primeras veces. Vais a vender el objeto. Y lo vais a tener que volver a comprar. Y eso es gastar mucho dinero. Vale. Tema de los objetos. Aquí. Pues. Un objeto que no tiene hueco. Se le puede meter. Otro hueco más. Tienes que pagar esto de aquí. Que es un material de artesanía. Raro. Que yo de momento no he visto ninguno. Y pagar bastante dinero. ¿Vale? Aquí en este juego. El oro. El oro es lo que. Lo que te limita. Y las joyas las puedes mejorar. Igual que las. Igual que las. Ya me saldrá. Que el resto de cosas. 5.000. Esto es bastante bien. Puedes mejorar las joyas. Yo esta por ejemplo. La tengo nivel 1. Son legendarios. Y ya está. Y este señor de aquí. Te vende. Puedes comprar y venderle. Joyas. Luego. A nivel 25. Se desbloquea. El ocultista. ¿Vale? El ocultista. Aquí. Es donde está. La chicha del juego. Que si yo hubiese tenido. 12 horas más. Para jugar este juego. Lo hubiese pulido. Que flipas. ¿Vale? Aquí. El ocultista. Es. Básicamente. La chicha. De este juego. Si venimos aquí. Tenemos varias opciones. ¿Vale? Podemos coger. Un objeto. Y ponerle. Otro objeto. Ahí. Perdón. Ponerle. Joder. Este es el codice de poder. Vamos a explicarlo todo bien. Hemos dicho que las mazmorras. Te dan. Una cosa que se llama. Aspectos. ¿Vale? Esos aspectos. Se guardan. En una cosa que se llama. Códice de poder. Que no sé por qué. Yo no lo he conseguido encontrar. En la. Interfaz. Pero se supone. Que tendría que venir. Sí. Aquí está. Aquí está. Aquí tienes el codice de poder. Aquí tienes. Todos los. Las mejoras que tienes. Y dónde. Desbloquearlos. ¿Vale? Que existan. Este pasadustas. Etcétera. Etcétera. Todo esto son. Poderes de legendarios. ¿Ok? Yo. Ahora mismo. Tengo. Solo. Dos. Tengo solo dos. ¿Vale? Y. Bueno. Juraría que. Vale. Tengo uno para enigromante. No sé por qué. Y tengo otro para. Bárbaro. ¿Vale? Y estos son. Esto es el codice de poder. Con esto. Lo que vas desbloqueando son. Habilidades para aplicar a los objetos. ¿Vale? Mantra a un enemigo con una habilidad principal. Devuelve 10% de su coste de furia básico. Solo puede ocurrir una vez. Por lanzamiento de la habilidad. ¿Vale? Bueno. Luego está el tema de los desafíos. Que luego lo vemos. Esto está en todos los juegos de diablo. Dicho lo cual. Vamos a la otra vez. Entonces. Podemos poner un objeto. Y poner. Aplicarle un. Una mejora. ¿Qué pasa? Que ahora. Vamos otra vez al codice de poder. Porque no sé de qué era. Ofensivo. Recurso. Recurso. Vale. Solo permite. A los anillos. Entonces. Vamos a coger un anillo. Codice de poder. Y. Podemos ponerle. Este. ¿Vale? Pagamos. Estos cristales velados. Que son muy pocos. Y. La habilidad que tiene. Se. Se perdería. Y. Se quedaría. La. Que hemos puesto aquí. ¿Vale? A la vez. También. Podéis ponerle. Se supone que. Le puedes poner. Un aspecto de alimentario. Pero yo juraría. Que no te deja. No te deja. Yo lo he intentado probar. Y. Es imposible. Hacer esto. O sea. No. No sé. No sé. Por qué no te deja. ¿Vale? Luego. ¿Qué más? Puedes coger un aspecto. Y extraerlo. ¿Vale? Básicamente. Lo extraes. Y se te guarda. Aquí. ¿Lo veis? Por 9000. Ese aspecto. Lo puedes aplicar. Ah. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Perdón. Yo puedo coger. Esto se aplica. Yelmo. Peto. Pantalones. Etcétera. Etcétera. Puedo coger esto. Meterle este de aquí. Y por 700. Te dan un legendario. Que va a tener esto de la barrera. ¿Vale? 700. Es muy poco dinero. Así que voy a intentar hacerlo. Vamos a hacerlo así. Hacemos una demostración. Voy a venir aquí. Y le voy a vender. Cualquier cosa. Ya verás que tendremos. Perras ya. Le vendemos esto. Y ya tengo mil. Es muy barato la verdad. Vale. 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 Entonces. Vamos a coger. Este yelmo de aquí. Vamos a poner este aspecto de aquí. Y nos va a dar este yelmo legendario. Vamos a imprimirlo Dile que sí Vale, ya tenemos un legionario Mientras tienes una barra reactiva Hay un 27% de probabilidad de quillones de daño Directo de los enemigos lejanos Bueno Y ahora también Lo que podemos hacer es lo mismo Ya no lo puedes... Hostia, qué putada Una vez que lo has puesto de un objeto a otro Ya no se puede volver a imprimir Qué putada Puedes coger un objeto que ya tienes Y extraerle el poder y ponérselo en otro ¿Vale? ¿Qué recomiendo yo? Que básicamente lo hagáis con cabeza No hagáis como yo Porque ahora he hecho una cagada que flipas Tengo un hierbo con inteligencia Bueno, no pasa nada Luego vemos lo que podemos hacer con esto Se pueden hacer sigilos Que es una cosa que se llama polvo Polvo de sigilo Que no sé dónde se consigue Se puede Transformar Una mazmorra en una mazmorra de pesadilla No sé lo que es Es una mecánica que creo que no tenemos Tenemos lo de reciclar sigilos Que tampoco sé Cómo va esto Creo que es de late game Y tenemos el tema de encantar objetos Si cogemos aquí Podemos coger esta de inteligencia Que a nosotros como bárbaro No nos sirve para nada Y cambiarlo por otro ¿Qué necesitamos? Necesitamos esta rosa maligna Que aparece durante la marea infernal Cuando el santuario se dé paso A la influencia del infierno Esto básicamente es de late game ¿Vale? En el late game Podemos coger una propiedad del objeto Y sustituirla por otra ¿Vale? Aquí podemos sustituir otra Este no Porque es de tipo Mágico Pero aquí por ejemplo Si no nos gusta esto Lo podemos sustituir por otro Etcétera ¿Vale? Este Si os fijáis Al no ser legendario Sí que nos dejan Cambiar Esto Por otro Por otra Por otra propiedad Con este Objeto Yo no sé si se puede hacer dos veces La verdad Tendría que verlo Vamos a intentar Venderlo Y vamos a ver si se puede hacer dos veces Vamos a vender esto Ay perdón Aquí no es Es aquí Vendemos esto Vendemos esto Dos mil y pico A ver si nos deja Con esto yo creo que Debería de valer Vamos a meterle este Dos mil trescientos Hostia Porque poco eh Vamos a salir Y vamos a matar un par de bichos Que seguro que nos dan algo de oro Si hace falta Gastamos la Definitiva Hay una cosa que me gusta mucho Que el zoom Sube Aunque yo A mi me gustaría poder hacer más zoom Vale Tienes esta opción Y esta opción Pero me gustaría que hubiese Aún más zoom para arriba Vamos a ver si podemos matar algún bicho Luego cuando quieres ir a los sitios Está esto Todo lleno de bichos Y te molestan Mira ahí hay algo Aquí Esto se supone que es para Vale Eso anda a oro Vamos a intentar Tener trescientos Se supone que estoy Tengo un Un bárbaro berserker Madre mía Lo que se le hago aquí No un momento Vale pues luego Tires el ulti Más oro Romper objetos Da oro O sea que Siempre que veáis objetos Romperlos A ver Como estamos de oro Cuando llegue a tres mil Vuelvo Vale Pero no tardar mucho ¿Qué cojones hay aquí? ¿Inspeccionado el disco? Pero Pero Esto es vulnerable Sangrado Claro Como es Humano A ver si se va a morir Solo ¿Qué más? Salía las placas Vale Cuanto nos han dado Casi tenemos Seiscientos Casi tenemos Trescientos No me he enterado De nada La verdad No me he enterado De absolutamente nada Por los bichos del torre Estoy sangrado Estoy dando todo el rato Con Con el molinillo Este Me parece Tiene mucho Cooldown Las albidades Este tío ¿Eh? Vale Bien Tenemos ayuda Mierda Vamos a seguir Insistiendo De verdad Nada Finalizado No hemos hecho nada Cojonudo Pues nada Tenemos aquí un montón De cosas Y ya creo que nos dará Para poder Un alito de ángel El mandado Vale Vamos a volver A ciudad Otra vez Tenemos Bastante dinero Veamos el tema De Sustituir Los atributos Nos andaba Algo Decente Mejor Si este es mejor Y este es mejor Vamos a vender Lo sobrante Aquí Bueno Luego está el tema De Si Esto que tiene un pico Si tú lo Pasas al herrero Y lo destruye Le puedes cambiar El El aspecto Al arma ¿Vale? O sea Le puedes La La estética Al arma La puedes cambiar Vale Vamos a meter Ahora Si Esto de aquí Vamos a quitarle La inteligencia A ver qué pasa No podrás Comerciar con él ¿Vale? Vale Y aquí nos dicen ¿Qué quieres? Armadura Reducción de daño O armadura total Voy a pillar No se devolverán Materiales Venga Reemplazamos a fijo Ya está Vale Y ahora Si quiero cambiar Y ponerle más Ahora me cobran Me cobran 11.000 Pero solo puedo cambiar Este a fijo De los De todos ¿Vale? Bueno Ahora mejora la cosa Vamos a ir Al tema de joyas ¿Habéis visto Que solo se puede hacer Una vez? Cogemos un Fuerza Voluntad Furia Virgen principal Vulnerables Básica Y eso Básicamente solo se puede hacer En los amarillos O en los Legendarios Y así es como se puede aquí Trastear Una vez que Modificas el objeto Ya no lo puedes vender Puedes vender objetos Esos objetos Habéis visto Que se convierten en legendarios Solo poniéndoles Una propiedad Así que Tema de legendarios Tampoco es tan Importante Lo de los aspectos Es una mierda Porque se pierde Vamos a sacar aquí Todas las joyas Que tenemos Y vamos a ver Que podemos poner ¿Ok? Vamos aquí Vale Huecos ¿Dónde hay huecos? Aquí tenemos hueco Tenemos hueco Para solo estos dos Entonces ¿Qué tenemos en el arma? Daño por golpe crítico Bueno esto Vamos a hacer una cosa Esto lo vamos a meter En el sitio Daño Por golpe crítico Tenemos Daño por golpe crítico A los que están Con control de masas Daño por arrollamiento Habilidad definitiva Se le sube el daño Aquí Te dan vida por matar Que creo que está muy bien Aquí te dan Daño en el tiempo Y aquí te dan Daño de habilidades básicas Yo le voy a Le voy a meter este de aquí Me interesa hacer Vida por Por matar ¿Qué más? La armadura Vamos a ver La armadura que le podemos poner Joyería No hay ningún Vale no tengo joyería Armadura De espinas Fortificación Reducción de daño Por fortificación Vida máxima Barrera Aquí nos dan curación Aquí nos dan reducción de daño Y aquí nos dan Reducción Mira yo creo que si pongo estos dos Me sube La vida Y la curación Pero aquí te dan espinas Y yo creo que me merece Más la pena Meter esto Así Cuando pego Me devuelve vida Ah se puede bajar por aquí Esto de joyas Las vamos a dejar En su sitio Esto lo voy a dejar aquí también Para que tener más Espacio Aquí tenemos un montón de consumibles Búsqueda No sé por qué Aspectos Vale Perfecto Y esto es más o menos un poco Cómo se Cómo se generan los artículos En Diablo 4 Tenemos De base Tenemos que coger Lo que más vale en este juego Son Los legendarios No sé si se pueden vender Los legendarios Puedes extraer el poder Y hacer un aspecto Vale Ese poder seguramente Se puede mejorar Aquí Eh Con el encantamiento Seguramente se pueda mejorar Vale El aspecto Siempre te da La habilidad Te la da Al mínimo Ok Eh Que más Eh Se puede comerciar con objetos Puedes comerciar con Con raros Creo Y con Eh Mágicos Los raros Los puedes convertir en legendarios Ya hemos visto Eh Con un Con un aspecto A ver Cuánto valdría 9000 11000 Vale Dinero Eh Eso Tú puedes Si encuentras un Muy muy buen Muy 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 buen Amarillo Ese amarillo Ves que tiene una Propiedad que no te gusta Se la quitas La cambias por otra A los X intentos Tendrás una buena Ese amarillo Lo conviertes En un Legendario Con La propiedad legendaria Que tú quieras Cuando vayas Cogiendo legendarios Te va a pasar Lo que me pasa a mí Los legendarios Se te van a quedar Obsoletos Ok Eh Por muy buenas Que sean las habilidades Legendarias Vas a ver Que Os voy a poner Un ejemplo Con esto y esto Esta Espada me da 52 de pesos Menos Y esta armadura Tiene 14 menos De armadura Merece la pena Eh Dejarse Esta armadura No Además Esta armadura No tiene hueco Para poder Eh Ponerle Eh Ponerle cosas Este tampoco Este tampoco Bueno Es lo que hay A veces Merece la pena Guardarte el legendario Para destruirlo Mira aquí tenemos También podemos poner Las pestañas En este Este diablo Son Juraría que El inventario Es más pequeño Podemos cambiar El La pestaña Le podemos meter Eh Joyas Y Legendarios Ah Que poco Legendar Ala Confirmar Y así se queda Podemos añadir pestañas 100.000 100.000 pavos Creo que esto está más pensado Para Llegar al late game Aquí Obviamente El mago Que tengo la otra cuenta También tendría acceso Aquí Obviamente Si encontráis un objeto Que no es para vuestro Para vuestra clase Guardarlo Porque nunca se sabe Y Creo que hasta aquí Está todo Luego en los En el herrero Tenemos más Más Eh Podemos Mejorar los objetos Vale Si venimos aquí Pagamos 40.000 Nos va a Nos va a mejorar Los afijos Que ya tenemos Fijaros Bueno Esto es una mierda Porque he hecho Una cagada Le he puesto la barrera No sé por qué Y además Yo no tengo Ninguna barrera activa No voy a tener Ninguna barrera activa He hecho una cagada Pero bueno No pasa nada Hay que aprender Eh Vamos a poner esto Nos mejorará Los afijos Vale Y tiene un límite De 3 Lo que yo no sé Es que si Con Si conviertes Un objeto A nivel 3 Y lo subes A legendario Si puedes subir Otro nivel Vale Esto es otra forma De Subirlos Eh Legendarios Luego esto Hay que reparar Cada X tiempo Hay que reparar Los objetos Y se puede comprar Más armas Y armaduras Eh Recomiendo que os echéis Un vistazo por aquí Siempre Que podáis Porque son caras Son caras de cojones La verdad Igual encontráis Alguna Que os sirva Yo por ejemplo Insisto Que el tema De las espinas Yo creo que es buena Buena cosa Y ya para terminar Eh Que llevo 43 minutos Vamos a echar una partida Vamos a echar una Una mazmorra Una mazmorra A ver Que mazmorra Podemos hacer Eh El maniponio El negro Si Tenemos que venir A hacer esta de aquí O también tenemos Esta de aquí Solo el nigromante A ver Eh Mira este de la barrera Vamos a venir aquí A neves Y veremos A esta Haremos esta mazmorra Si probamos Las mejoras Que hemos hecho Sisto Si echas muchas horas Al final Puedes farmear el dinero Con el dinero Y buenos objetos Ya habéis visto Que podéis hacer Montar una buena Una muy buena build Luego obviamente Hay que tenéis que hacer Una cosa que no he hecho yo Que es Con vuestros objetos Que tenéis aquí Tenéis que ver Eh Cual es vuestra estadística Eh Por ejemplo Este señor Tiene Mucho daño Con arma constante Tiene Mucho daño De arrollamiento Tiene mucho Golpe crítico Por ejemplo No tiene nada de espinas Vida máxima Ni fun y fa Entonces este señor Eh Lo que tendría que hacer Es Coger una build Que se dedicara A arrollar a gente La furia Velocidad de movimiento Tanto Eh Y ya está Yo ahora me tendría que Ajustar la build Para utilizar Mira Cuanto dinero Me cago en 10 Al final Es que el dinero Eh Es fácil de De encontrar Eh Nos Nos rayes mucho En ese aspecto Esto se supone Que me mete En modo berserker Y cuanto menos Vida me da Me quitan Creo que pego más Vale Y en estas botas Vamos a bajar abajo Materiales Siempre que podáis Cogerlos Intentar ir siempre Con los buffos puestos Mira hay un sótano Que también podríamos hacer Así que Lo que hago es Todo el rato Ponerme Mejoras Mejoras de berserker Y Esto tiene una poción Está jodido Eh Junki Junto más Me pego Mejor Vamos a bajar Al sótano Este Voy a pillar la poción Por si acaso Vale Esto lo que hace Es que Te vuelve imparable Esto te da Besania O sea que es un combo Bastante bueno Porque no te pueden matar Y luego tiras el Cuatro Que es la Unidad definitiva Ya Ya Para Para Joder Bueno Bueno Pone esta Ya La Putada de aquí Es quedarte sin Bomba Es quedarte sin Sin furia La verdad Pues está roto Yo creo que no Pero ahora que lo estamos Probando Está bastante Roto Ahora ya tenemos Un Lo de destruir el entorno Me encanta Esto es muy de diablo Se ha cargado toda la cueva Toma por culo La verdad es que está Bastante rota esta Will Obviamente no tengo Ninguna Ningún item Debería tener Muchos items aquí Para poderla Habéis visto como ha limpiado ¿Eh? ¿Cuál es la putada? ¿Qué? Esto es para limpiar Grupos grandes En el ultimate No puedo estar Spameando Los datos ¿Sabes? Yo estoy cargando Es que La habilidad La habilidad Número 3 Estoy Tengo Básicamente Cuanto más le pego Con el tobrellino Lo que hago es recargar La siguiente habilidad De De refriega Que esta es de refriega Porque esta no Pegas una hostia gorda Entonces lo que Lo que haces es Intentar acumular Cargas de la habilidad Y luego Soltarla Acumulo aquí 15 Yo creo que Hasta 15 ya Y se ha acumulado Unas cuantas Y ahora Paraba Me pego una hostia Ahora acumulado 15 Cargas En cuanto me den El salto Me voy a pegar Una hostia ¿Y para qué? Bamba Vale Bien Yo tengo otra vez El berserker y el inmune Para tirarme lo loco Hay que spamear eso Hay que spamear eso Y ya está Lo que no sé Es por qué tiene Lo de sangrar Pero bueno Entiendo que Si pongo una habilidad De refriega Aquí En la habilidad principal Bueno Tiene de soñar No sé Yo sí que sé Que Uy Esto está como Ah vale Digo que Que raro Está como Explorado No 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 Es que la Mazborra tampoco es muy grande Habéis visto Que he acumulado Un montón Y he tirado La habilidad Esta Me he cargado A casi todos Un golpe Por ir acumulándola Ahora que la tengo Disponible Ya veréis Estos Paso ¿Ves? Ahora tengo Pumba Y me viene acumulando Furia Tengo otra vez El salto Qué pasada Está bastante roto Sí La ultimate También es que Es muy buena Tiene aquí Un bicho Vale Esto Van a Single Taller Jett Pega bastante Mierda Mierda Esto Nico malo Es el tema De Vale Me he hecho inmuneable Justo tiempo Imagináis que Que me Este lo siento Pero te voy a tener Que tirar Ultimate Porque si no Me va a reventar Me va a puto Reventar Joder Es que 38 De ultimate Ojo He hecho mal He hecho mal Porque tenía que haber Acumulado la carga En cuanto me den La carga Pumba Vale No me tiran Pociones Esta gente La verdad Que está Está bastante Entretenido ¿Qué hay que hacer aquí? Quedas tú ¿No? Me vas a acumular La rabia Vale Pues esto es lo que decía ¿Veis qué? Básicamente Me tiró La Vulnerabilidad Y ala Esto me da Imparable Vale Lo que os decía antes Esta mamorra Es muy típico Hostia Qué pasada Para jugar Contra muchos Muchos grupos De enemigos La mecánica Que os estaba contando Antes Que no me gusta Mazmorra Vale Tenemos aquí Una puerta Una puerta Barra Mecanismo Barra lo que sea Y tenemos dos Laves Vale La llave 1 Es esta Y la llave 2 Es esta Para coger la llave 1 Tenemos que ir a la derecha Y en la derecha Si avanzamos a la derecha Nos ladran Y así todas La verdad que sea mecánica No me gusta Nada También que soy un poco Y corredor Estas cosas Así que ese De sangre solo Voy a echar La furia Berserker Mierda Me he pasado Me he pasado Me he pasado de listo Me he pasado de listo Tú Vamos a resucitar Pasado de listo Nada Nos pasaremos Esta mazmorra Ya Casi que dejaremos El directo Que falla Le veo a esto Contra Pocos enemigos Es un poco Me Contra muchos enemigos Bien Pero cuando Si te tienes que pegar Contra uno solo O contra unos cuantos Que están Separados Veis que Me está costando Me está costando Bastante Seguimos Para bingo Y tendrá que Tener que haber Un Un Bicho de elite No sé Cascarle Esto El tema Del remolino Que chupe Tanta Tanta furia No me gusta nada Seguramente habrá Algún Algo Para evitar Que consuma Tanto Ya está César Más muerto Como el Tini Se ha muerto ¿No? Sí Le baja Con el sangrado Lo bajas Y ya está Es que esto es un problema Es que está cada uno En su sitio Toma Te vas a reír Es un problema Cuando Cuando hay Muy pocos enemigos Hostia 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 Esto es una liada Es mejor Esquivarlos Lo dicho Si hay muchos enemigos De puta madre Si solo hay Unos cuantos Están dispersos Mal asunto Muy mal asunto Hay un altar ahí Este me va a hacer Invulnerable ¿No? No hice una peonza Lo dicho Que Ahora me convierto En una bola De De electricidad Muchísimo mejor Que la del Diablo 3 Lo mato todo Se muere Ya Así que es buena mecánica Eso de Tienes que pegarle a dos Mínimo a dos Todo el rato Vale No sé si se puede ver Se supone Que me tienen que dar Vida Por golpear Se supone Ahí está la pieza Que me falta No te habrá Algún elite O algo así Seguimos teniendo El mismo problema De antes Es que cuando hay Varios bichos Se queda muy inútil Este Aunque sí Que ahora tengo Tengo esto Pero esto hay que recargarlo ¿Sabes? Pieza mecánica Lo pillamos ¿Cuál es la mecánica? De la mecánica ¿Cuál es la mecánica De la pieza mecánica? Que ahora hay que coger Voy a dar la vuelta Por no No vaya a ser que haya gente El tema de las pociones Sí que está bastante equilibrado Porque Yo veo que hay bastantes Espero que con esto No haceros ningún spoiler Y que veáis un poco Más o menos Las mecánicas De De mazmorras La verdad que vista una Vistas todas Lo que sí que Va cambiando Es la originalidad De El tema de las llaves El tema de las llaves Y que es distinto Ahora aquí Deberían Que no sé por qué no Lo hacen Ahora Ponernos Hasta que no me he acercado mucho No me ha salido el mapa Ya tenemos una llave Ahora tengo que ir al otro lado Buscar la otra llave Y volver Es un poco meh Pero bueno Si estoy jodido No me jode Pero Tengo que recorrer a esto Joder Si no llegas a ir por la ulti Me matan Aquí sí que lo que he hecho De menos es Una habilidad que tenía yo Que es una barrera Que te cura vida Aquí se supone que Pegando Estoy recuperando yo vida Mientras tenga alguien para pegar Recupero vida Fijaros que Está en la trampa del muro Mientras haya Si pego Bueno Va subiendo de vida solo Estoy a 7 7 Por aquí Cuidado Uy 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 Que ha venido este señor de aquí Ya estoy otra vez en cooldown Bueno Tengo la Estamos todos ¿no? Pues hala La putada de las pociones Que se Hacen respawn Hacen de Spawn Parece que no sé hablar Si si O sea este bicho Cuando hay mucha gente Se crece Se crece a unos niveles ¿Para qué? Pero cuando hay un enemigo solo Ya veis que Le pesa mucho Así Tenemos El tema de la ultimate Esta Esta se ha Muerto ya El sangrado Si que mejora mucho Las cosas Y Lo de que pegue Y recupera vida También está Muy bien Por aquí Tema de los objetos En el mapa Habéis visto que Hay que estar muy cerca Para Para sacarlos Uy aquí estoy Regular Spameando Spameando Las auras Todo el rato Vulnerable Si me raya mucho Le meteré La ulti Ponece que A lo tonto El tema de Sangrado Este está muerto ya Cuestión De tiempo que se muera Bueno Seguimos 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 Más bichos Dejad que los bichos Se toquen a nadie Sisto esto Contra Mucha gente Bueno Ahora que pienso Contra uno solo Tampoco Lo hace mal Le haces Sangrado a tope Y luego le haces El remolino Y a correr Bueno es buen combo Una escala Bicicleta Perdón 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 La llave Y ya vamos Casi full Pociones Hay que venir aquí Vamos a intentar Volver por donde Hemos venido Para no llevarnos Ninguna sorpresa Desagradable Es una primera salida Que veamos Bajamos Hostia Hostia Ese señor Como tiene teletransporte Tú Eso lo odio Con todas las fuerzas Eh No pienso gastar Ni una habilidad más En vosotros Ese está muerto ya ¿Me tendrá que dar Una poción o qué? A ver si He transportado Tipo este No me ha dado Ninguna poción Pues me la tengo que beber Si el Berserker No hace falta que te peguen Para tenerlo Ya lo habéis visto Con la habilidad de esta Vale Ya estamos casi Ya sería Ahora accederíamos A una sala Donde hay un boss Puede estar Más lejos O más cerca Perdón Voy a empezar A los cojones Y te vas a morir Te desangraba Vale O igual este Este mismo El boss Este es el boss Que no se ha hablado Este como es un boss Me parece que el tema De De sangrarlo mal ¿No? Muy bien No pero pociones Tira tirando ¿Qué? Va que la ulti La tenemos enseguida Tenemos enseguida ulti Joder Es que Nada Nos revientas Enseguida nos revientan Tío Es que no tengo pociones Estoy jodido Estoy muy jodido Me he pasado Me he pasado Me he pasado de listo Es que este Este bicho Es lo que le pasa Que Que es lo que os he dicho yo Que Que Son Es un bicho Que invoca Otros bichos Pero no están Están dispersos Invoca arqueros ¿Sabes? Es una putada Si nos pusiera Todos juntos De todos los enemigos Juntos ¿Sabes? Intentar también Esquivar un poquito Aunque yo también Soy un poco Perserker ¿Cuál es el punto? Vale, ahora Le invoco en la cara Esto Bien He tomado tiempo Tengo que meter ahí Tempo No, sí Supongo que se va a comer Vale Voy a curar Que se me está yendo la camisa No Ya has puesta ¿Eh? Sí Recupero la vida Esperar a que se recargue La puta Ultimate No me ha dado tiempo Me va a costar Este bicho Me va a costar Pero bien costado Me va a costar Al empezar te lo comes Todo esto te lo comes Ahí está Hemos quitado Hemos quitado un montón De vida Tentan caer un poco Qué Tentan caer un poco No Emheiten Voy a intentar esquivarle todo el rato. Estoy muy mal. Estoy muy, muy mal. Es que es lo que os he dicho, me mete un cabrón, me mete un montón de de bichos que se me van de rango. A ver si con eso lo matáis. Hay que tanquear hasta que me pueda coger otra vez la ultimate, básicamente. Qué desastre. Estoy acostumbrado a jugarlo muy tanque. Este bicho me están jodiendo vivo ahora, la verdad. Venga, va, que ya está casi. Ya está casi. No, no llego ni de coña. Veintiocho. No llega, no llega. Putos bichos estos, de verdad. ¿Lo puedo tirar a lo loco? Ahora que soy invulnerable. Se ha quedado a nada. Se ha quedado a nada. Se ha quedado a nada el cabrón. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a tomar esta poción. Voy a tomar la armadura. Y ya está. Con esto tengo espinas. Bueno, ya me ha tirado las pociones. Un poco tanquear. Se ha cambiado la cosa, eh. Cambia la cosa porque tengo mucho más armadura que antes. Un saldo ahí. Vale. Vale, vale, vale. Ahora la cosa pinta mejor, eh. Por la puta poción de los cojones. 16 segundos. Tengo ya otra vez. El tema de... El tema de la ulti. Vale, vale. Ahora ya está. Ahora es otra cosa, ya, eh. Ahora es otra cosa. Venga. Tengo 11 segundos. Tengo otra vez ulti. 8 segundos, 8 segundos. Y está más muerto que Martini. Me ha puto costado, eh. Joder, si me ha puto costado, tú. Madre mía. Madre mía. Vale. Y me han dado estas botagas. Que me las voy a poner ya. Los golpes críticos... Dan... Vale. Pues ya está. Hemos hecho la mazmorra. Así que... Cerraremos el gameplay. Y cerraremos el acceso directo. Creo que os habéis hecho un... Más o menos una idea de cómo van los sistemas de Diablo 4. No sé si van a hacer cambios de aquí a una semana. Algo balancearán, seguro, muchas cosas. El tema de las espinas seguramente no seguiría tan roto. Vamos a ver. Voy al herrero. Lo que suelo hacer yo es que las cosas que tienen... Espera, ¿va a empezar? A ver si hay algo que me pueda poner. Esto me lo puedo poner. Que me mejore. Ya le cuesta, ¿eh? Esto es mejor. Esto es mejor. Voy a intentar tener amarillos siempre. Y amarillos con hueco mejor. Vale. Entonces, yo lo que suelo hacer es... Ir al herrero. ¿Hay algo que pueda reciclar para que venga el aspecto? Sí. Pin, 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 pin. El resto... A vender. Vendemos todo esto. Me voy a quedar con un huevo de dinero. Pícaro. No, quiero pícaro. Vara raro. Eso se lo puedo dar. Vara mágico. Se lo puedo dar al... A las 20.000. Así es lo tonto, ¿eh? Vamos a ir un momento al ocultista. Vale. O sea, al ocultista, perdón. Al cajón. Bueno, más antes que el cajón, aquí. ¿Hay algo que podamos mejorar? No. Tenemos un montón de huecos que antes no teníamos. Vamos aquí. Voy a sacarlo. Vale. Vale. Entonces, armas. Armas. Daños básicos. Daño del tiempo. Daño habilidad. Ah, no, no. Hemos dicho esto. Hostia. ¿Veis lo que os he dicho? He vendido. El arma con el... Con el cacharrito. Y ahora no tengo más, ¿no? No tengo más. Me voy a comer una mierda. Entonces, eh... Daño de habilidades básicas. ¿Este es básica? No, es principal. Daño en el tiempo. De definitiva. Arroñamiento. Golpe crítico. Tal, 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 tal. Y... Pues... Voy a poner las básicas. Y el resto se va aquí. Y me voy a llevar esto al ocultista. A ver si me lo puedo extraer. Y eso. El códice de poder sí que tienes... Está disponible siempre. Pero lo otro no. Extrae respecto. ¿Cuánto nos cobran? 9.000. Sí. 7.000. Y ahora aquí tendríamos... Podríamos poner... Fortificación... Furia. Y el ataque doble. Tal, tal. Cada punto de furia. Furia te obtenga. Vale. Entonces, se lo vamos a poner a... A este de aquí. Ahora. La furia me da fortificación. La fortificación hace que no me peguen. Así que... Perfecto. Ok. Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Esto ha sido todo por la... Por la beta. Vamos a ir montando a la partida para ver el muñeco. Esto ha sido todo por el acceso directo. Veremos a ver la beta. Mira. Qué guapo. Qué guapo. Con los cuernos ahí para hacer un jabalí. Veremos a ver la beta del fin de semana que viene. Pillaré seguramente un nigromante. Le echaremos un vistazo. Si queréis ver algún tutorial o alguna cosa del Diablo 4 lo podemos ver. Podemos ver los sistemas de armas, los afijos, los sufijos... Todo ese tema que la gente de Diablo no sabe cómo funciona. Porque allí de los objetos y tal lo podemos ver en profundidad. Y nada. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa sobre la beta. Preguntad. Y echaremos un vistazo. Intentaré contestaros en los comentarios. Nada. Muchas gracias por vernos. Nos vemos el siguiente fin de semana en directo y en YouTube a la semana siguiente. Con todo lo que veremos de la beta ya sí pública. Insisto. La fin de semana que viene que es lunes 24, sábado 25 y domingo 26. Tenemos la beta abierta. Que eso es para todo el mundo que se haya comprado el juego. Puede jugar. Si tenéis algún Diablo, mirad a ver si Blizzard os ha invitado a la beta abierta. Porque seguramente os habrá invitado. No hace falta comprarlo. Y nada. Muchas gracias a todos por pasaros por el directo y por el vídeo de YouTube. La tenéis en las redes sociales en la descripción. Y no me enrollo más. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.